Bueno, muy bien, está con nosotros la doctora Ayravedian, Sabina Ayravedian, que ha traído un tema complicado para nosotros. Ay, sí. No tenemos ni idea de qué se trata. Estamos haciendo apuestas. Sobre todo la pronunciación. Estábamos haciendo apuestas, ¿no? Sí, estábamos adivinando. Sí, habíamos arriesgado. Bueno, el tema de la doctora se describe científicamente así. Hipercromía idiopática del anillo orbitario. ¿Qué es eso? Por ahí pensamos que va a hablar de los astronautas. Claro, la órbita. De la órbita. De los planetas raras. De los ojos. O de casamiento por el tema del anillo. Del anillo o de casamiento. De la hipercromía, pensé que era algo de los hipermercados por el tema que estábamos hablando. De los negocios, de los comercios. De los comercios. Tienen un poder de imaginación. Son muy grandes. ¿De qué se trata, doctora? Bueno, hipercromía. Hiper quiere decir mucho cromía, color. Color. Hay un exceso de color en el anillo periorbitario, que es el anillo que rodea justamente al ojo. Es decir, hay una alteración en el color. Ya lo descubrí. Ojeras. Ojeras. Las ojeras. Más conocido como las ojeras. Seguramente, las ojeras. Las ojeras. Les habrá quitado el sueño a ustedes poder deducir el nombre. Doctora, a usted le podría haber hecho más fácil también. Y poner ojeras directamente. Sí, sí, sí. Es probable, lo podría haber hecho. Pero un poco de misterio antes de empezar. Está bien. Las ojeras que tanto nos preocupan, ¿no? Y uno ve a alguien ojeroso y piensa, no ha dormido bien. O está como Ivana, que no duerme bien a la noche. ¿Por qué? O que es el productor de maternidad. ¿Dónde anduvo este calavera? ¿Dónde anduvo? Sí, de verdad. Anduvo. En mi caso son de familia, son genéticas, no hay que taparlas. Que es una de las causas, ¿no? Que sean hereditarias o constitucionales. Pero estas ojeras también nos ponen muchas veces, nos revelan enfermedades, ¿no? Porque uno a veces dice, che, qué mal que está. Está ojeroso. ¿Estará bien? ¿Estará saludable? Fíjense, esta alteración en el color de la piel de los párpados puede ser debido, por un lado, a depósitos de pigmentos como la melanina y por otro lado, a la dilatación de los capilares, que son los vasos sanguíneos que están bien por debajo de esta piel del párpado. Tengamos en cuenta a la hora de hablar de la piel del párpado, que es una piel mucho más frágil y vulnerable que la del resto del cuerpo. La característica que tiene la piel del párpado es ser cinco veces más delgada que el resto de la piel. Sobre todo la piel de la cara, que ya es más delgada que la del resto del cuerpo. Fíjense acá en esta imagen que habla que tiene menor cantidad de colágeno, menor cantidad de elastina y de glándulas sebáceas y además está cubriendo la musculatura de la órbita del ojo, que son 22 músculos que se encuentran activos prácticamente en forma permanente. Esta piel es sumamente susceptible de irritarse fácilmente. A la hora de determinar el por qué salen las ojeras, que es todo un tema, no es tan simple. Por un lado está lo constitucional, la disposición de los vasos sanguíneos, la facilidad de que se deposite un pigmento por debajo de la piel y además un surco, que se llama surco de la ojera o valle de lágrima, que en algunas personas es mucho más deprimida que en otras. Esto puede ser como parte de una de sus causas que es la herencia. Hay familias de ojerosos, ¿no? Que entonces esto no lo vuelve exclusivo de las mujeres, que tal vez es la que más les preocupa, ni de los hombres adultos, sino que también de los niños o adolescentes. Hay razas que son ojerosas, los hindúes, por ejemplo, son ojerosos, o ciertas razas caucásicas que también lo son. En esta imagen se puede observar como en la imagen de la derecha, el músculo que es lo rosado, se ve mucho más como menos ancho, digamos. Como más acotado a lo que es bien por debajo del ojo. Y hay una raya negra que marca lo que es un ligamento que le da tensión a esa musculatura y al párpado inferior. Cuando por motivos de envejecimiento, que va como perdiendo la tonicidad, el músculo y el ligamento, o por, supongamos, un proceso de adelgazamiento franco, o bien constitucional, al esto está mucho más lábil, se agranda ese surco, se vuelve más hundido el ojo, y al estar más hundido el ojo, la prominencia de este arco, que se llama arco supraciliar, empieza a proyectarse hacia adelante, el ojo queda más hundido, la nariz hace como una sombra, y esto genera defectos ópticos, sobre cómo incide la luz, que también produce mayor acentuación de la ojera. Profundiza la ojera. Podemos ver en un cuadro cuáles son las causas, porque no son pocas, y tenemos la herencia, la raza, la disposición esta que decíamos que es anatómica de cada uno de los vasos sanguíneos, el exceso en la acumulación del pigmento de la melanina, que puede deberse a varios factores, entre ellos, fijémonos que más abajo están las alergias, donde a veces se produce frotación de los ojos, o bien las alergias pueden ser, no solamente de la piel, sino también a nivel respiratorio. Cambios hormonales. ¿Por qué pongo cambios hormonales? Porque durante la menstruación, o durante el embarazo, algunas mujeres empalidecen, y al empalidecer, la piel se vuelve mucho más traslúcida, y deja entrever estos capilares que están por debajo. El envejecimiento y las sombras, es un poco lo que veíamos en el gráfico anterior. La nutrición. Esto es importante, porque a veces cuando se comen alimentos con alto contenido en grasas, o grandes cantidades de hidratos de carbono, y poca cantidad de agua, frutas, verduras, e incluso el hierro, se traduce en esta predisposición a tener la ojera, porque la sangre está más oxigenada, menos oxigenada, perdón. Tabaquismo, alcoholismo, son otros de los factores, y obviamente la falta de sueño, que es lo que veíamos anteriormente al principio. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque todo este contexto, incluso donde podemos incluir enfermedades de la tiroides, las anemias, medicamentos, no lo vuelve tan sencillo a la hora de tratar una ojera, porque uno cree que va a ir y va a comprar una crema que se publicita libremente, y a lo mejor, y mejora un poco la calidad de la piel, pero no está apuntando sobre la verdadera causa. ¿Cómo debemos entonces tratar las ojeras? Si las ojeras fueran hereditarias o constitucionales, acá es lo más difícil para tratar, porque tenemos que luchar con algo que ya está establecido genéticamente. Sí podemos devolverle la hidratación, por ejemplo con el ácido hialurónico, que puede ser en cremas, en serum, en geles, pero lo más importante acá es el relleno de ácido hialurónico. Ese relleno de ácido hialurónico genera como un acolchado entre los capilares y la piel, que distancia justamente estos capilares que se dejan traslucir. En las personas mayores hay que tratar de ir buscando reparar la hidratación, se puede usar igualmente el implante de ácido hialurónico, y usar además sustancias como vitamina C, o algunos antioxidantes para rejuvenecer la piel. Cuando está manchada la piel, este es otro problema, porque los despigmentantes que se utilizan, no todas las pieles los toleran, ni menos la del párpado, que decíamos que era mucho más finita, más delgada, y con más capacidad de irritarse que el resto de la piel. Entonces, debemos tratar de, primero, establecer una buena rutina de cuidados, limpiarse la piel del párpado suavemente, llevar una vida sana, un descanso adecuado en la medida que se pueda, una buena dieta con muchas frutas, aguas y verduras, y tratar de no fumar o fumar lo menos posible, cuidarse del sol, si no se puede poner protector en esa zona, utilizar anteojos o alguna gorra que ayude, y reducir la ingesta de sal, que eso por ahí predispone a las bolsas, que ya lo veremos en otra oportunidad. Bueno, muy bien, así que se te llamaba de ojeras, la hipercromía idiopática del anillo orbitario. Era simplemente la ojera. A la mañana tenés que decir así, chicas, tengo hipercromía. Se me nota de los hiper... Muchas gracias, doctora, muy amable.